Hola, muy buenos días amigos, estamos en Tailandia de la risa y vamos a vivir una experiencia de rafting en bambú. Vamos a relajarnos un poco antes de que la carrera. Sagrada experiencia. Rafting far in the river. Hay algo mejor que la vida, hay algo mejor que Tailandia, hay algo mejor que la risa, hay algo mejor que el bienestar, hay algo mejor que la selva. Si quieres vivir las experiencias más extraordinarias del planeta Tierra, no dudes en contactar conmigo. Si quieres poner en práctica el programa de mejoramiento personal y el entrenamiento emocional para mejorar la calidez y calidez de tus experiencias, no dudes en contactarme conmigo. Contáctame. Es una vida llena de emociones. ¡Guau! Esa es la." Lo rápido del río Kuae. No, 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 no.